¿Cuáles son las montañas de los Alpes suizos? Tenemos las montañas, parte de los Alpes suizos, donde hay una comunidad muy linda de gente que baila, de bailarines y músicos. Me cansé de mi trabajo. Vía en Londres, trabajaba como abogada. Así que ahí conocí lo que era el folclore y volví a tocar el violín después de 15 años sin tocar. En el folclore argentino encontré lo que me faltaba en el tango, lo que me faltaba en grandes cantidades. ¿Qué hace una italiana de Tichinia en Suiza bailando folclore argentino? Ay, es muy complicado. Viene mucha gente, va a haber un concierto, va a haber mucho ahí. ¿Por qué? Bueno, porque es un poco difícil, no sé cómo explicarlo. En Italia no es tan fácil buscar situaciones en que bailar o encontrar músicos o encontrar situaciones de fiesta de argentinos. Tenemos tantos amigos que nos escriben en Facebook argentinos por el hecho de que hacemos el folclore. Es una experiencia bellísima. Música que para mí es como música gitana porque se genera en el momento de estar juntos para contarse cosas. Una búsqueda personal que duraba de varios años. Estoy bastante, digo, apasionada. Me gusta tocar el bombo, percusiones. Y estando lejos, extrañando mi patria, volví a buscar los sabores, los olores y, por supuesto, la música, la poesía. Así que volví a cantar y a tocar el folclore en Suiza. Mi piace tantísimo. Y así es una fiesta. Y entonces dije, ok, vamos. La primera vez cuando bailaba el chacarero no sabía eso. Eso quiero bailar y sabernos. Y para mí eso es la transmisión. O el folclore o la música mismo te llega de alguna manera cuando la cabeza te hace clic y le puede pasar a cualquiera, digo. En este recorrido audiovisual te vamos a llevar a los majestuosos Alpes suizos para conocer un evento único y desconocido para nuestro país. Vas a bailar con gente que habla distintos idiomas. Vas a probar plantas comestibles en las montañas. También a conocer ciudades increíbles y a sorprenderte por el amor y respeto que genera el folclore en lugares tan lejanos a Argentina. Vale la Peña TV viajó hasta Europa para vivirlo y mostrártelo. Quedate y volá con nosotros al viejo mundo. De toda Europa donde me son, latiendo van tus pies, libres al zarandear. Y el corazón en vos, que bien le hace repliquetear. Si no estuviste para compartir, no te pierdas la que está por venir. A 12.000 kilómetros de Argentina, en Suiza, se realiza un encuentro muy especial. En una cabaña de ensueño ubicada en la montaña, se reúnen personas de distintas partes de Europa en lo que parece por tres días la Torre de Babel del Folclore. Italianos, españoles, alemanes, franceses, suizos y argentinos, entre otras nacionalidades, se reúnen a compartir la danza y la música de raíz folclórica una vez al año. En la Hago Fiesta. Una producción de Lilia Salimova y Martín Ruiz, los creadores de Ruizal.art. Para mí es justo el periodo en el año cuando tenemos energía y tenemos ganas de ofrecer algo. Y algo que es muy, muy, muy querido por nosotros, que tiene mucho valor para mí y para Martín, que es el folclore, este calor humano. Porque la gente está enamorada de esto, hay tanta vida. Entonces estamos tratando de que no haya banderas en nuestra fiesta, que sea para todos, porque gente de Alemania, gente de Francia, gente de España, de Italia, de acá en Suiza, argentinos mismos que hablan los otros idiomas de aquí, vienen y compartimos todo como una gran familia, sin banderas. Estamos aquí para festejar el amor y las ganas de vivir. Anser es un pequeño pueblo del Cantón de Valais, en Suiza, situado en el municipio de Aien, al sur del país y muy cerca de Italia. Llegamos allí en pleno verano y como es un centro invernal de esquí, estaba todo muy tranquilo. ¿Vieron el paisaje? Se parece bastante a Cerro Catedral, allí en la Patagonia Argentina, en Bariloche, pero no. Estamos un tanto más lejos, estamos a miles y miles de kilómetros de Argentina, estamos en Suiza. ¿Por qué vinimos hasta acá? Les cuento, aquí en Anseres se va a realizar uno de los festivales que se está instalando como uno de los festivales de folclore argentino más conocido en Europa. Sí, acá en Suiza, aunque ustedes no lo crean. Estamos queriendo que esto crezca, que crezca, que sea grande, para que vengan más artistas de todos lados del mundo, no solamente de aquí, los que están aquí, sino también los que vengan de afuera, tengan ganas de disfrutar con nosotros. A través de este evento queremos abrir, dar posibilidad a cualquier persona que quiere de venir, ver, sentir con los cinco sentidos y hasta con seis sentidos, lo que nos alimenta, lo que en muchos momentos de la vida nos ayuda, nos llama... A vivir. A vivir. Los preparativos para la hago fiesta no solo son de logística, sino también de una preparación interna. Focalizarse, pero sin dejar de lado el corazón, como quienes reciben a sus amigos en su casa y dan lo mejor de sí. Así, Lilia y Martín ensayan un cuadro de danza que planean regalar a sus invitados en los días siguientes. Nini justamente es, te le cuento, ella es rusa, vive en Suiza, baila malambo argentino, entre otras danzas. ¿Qué pasó? Buscaba una forma de expresión que tiene vida. Me encantó esta calidad que tiene la danza cuando está bailada con la música en vivo, con esta improvisación de crear en el momento. Crear algo de único, que existe un solo momento, y efemero, si hay esta palabra en canceta. Efemero, sí. Sí. Y que tiene tanta, tanta concentración de vida, de atención. Estamos en Basel, y lo que ustedes están viendo es gente que viene acá hasta la playa, viene a la playa, toma un poquito de sol, come algo, y después todas sus cosas las meten en esos bolsitos que ven ahí, en esos bolsitos se lo montan, en la espalda, se meten al agua, y usan el río como medio de transporte para salir en otra cabecera, en otra estación, por decirlo así. Viajan a través del río. Una locura. Ahora lo vamos a hacer nosotros también. Ha llegado uno de los días más esperados, el arribo de gran parte de los participantes a una nueva edición de Lago Fiesta, que no por capricho se realiza la tercera semana de agosto, sino por la feliz coincidencia del cumpleaños de Lilia con el Día del Folclore, el 22 de agosto. Dime tu nombre. Livia. ¿De dónde sos, Livia? De Sicilia. Soy del sur del sur de Italia. Mi nombre es Dana. Soy de Francia. Soy Laina y vivo en Basilea, en Suiza. Yo soy Teresa. Vivo en Roma. Todos los que vienen a la fiesta colaboran, nos ayudan como una gran familia. Ven que uno pone la mesa, va el otro pone la música, empieza, ¿dónde están las cosas? Soy Christoph Willibahn, de Basel, Switzerland. Mi nombre es Andrea. Vivo en Roma. Yo soy de origen alemana y crecí en Italia. Maquico. Vengo de Japón, pero soy italiana. Vivo en Milano. El idioma es también así como una mezcla de cosas, pero se transforma todo en una gran familia. Soy Fabián Cardoso, músico tucumano, radicado en Suiza, en Basel, hace 15 años. Mi nombre es Erika. Soy italiana y estoy cerca de Kumu. Mi nombre es Genia. Vivo en Zurich, pero también en mi origen ruso. Gente que viene solamente a disfrutar, a estar con nosotros. Vamos a compartir experiencia con el folclore argentino y la felicidad de estar juntos. Estamos casi todos desconocidos acá, pero nos junta eso, el amor del folclore, de la música, del arte. Me gusta mucho el folclore. Y siempre, si hay la oportunidad de bailar, voy a bailar, no importa donde sea, si voy a bailar en Barcelona, en Berlín, o en los Alpes Suiza, en la parque francesa. Cuando encuentro otros de otros lugares, alemanes, o francés, o suizos, que apasionado de folclore, inmediatamente, de inmediato, tenemos la misma onda. Vine con mi familia a compartir con la linda gente que hay acá y que ama esa música, y amigos. Bailando, sobre todo, tocando, y estando bien juntos, viviendo, compartiendo la vida. Compartir comida, vino, canto, dar, eso me gusta mucho. Donde nadie gana y nadie pierde, donde estamos, donde somos todos partes, creo que finalmente es el encuentro humano, lo que nos llama. Sabine, Sabine al alma. Cada uno ha hecho algo propio para su alma. Sí. Bailando, charlando, jugando fútbol, el folclore. Es re loco poder compartir la música argentina en un lugar como este, en Europa. Mirá si los sudamericanos se juntaran, no sé, en Bolivia a bailar tarantela. Y no existe eso, ¿me entendés? Pero acá en Suiza vienen un montón de europeos a bailar chacarera, eso es re noco. Si entendemos aterrizar como poner los pies sobre la tierra luego de un largo vuelo, es lo que hice, pero conscientemente en Ansel, con esta nueva experiencia que les voy a mostrar. En una versión anterior de la ago fiesta, los participantes realizaron una ceremonia de agradecimiento a la Pachamama. Esta vez, en este nuevo encuentro, la idea fue conectarnos a la tierra a través de esta actividad de exploración y de experiencia gustativa. Un conocimiento que también es parte del folclore, pero del folclore local. La sabiduría de las generaciones anteriores. Salimos a conocer y a degustar las plantas comestibles que, de manera casi invisible, están en las montañas y que solo alguien especializado como Anne Ray, guía de montaña, sabe reconocer y enseñarnos sobre sus propiedades. Y luego de juntar entre todas las manos una buena cantidad de tallos, flores, hojas y hongos, bajamos al chalet para también aprender a preparar exquisitos platos para compartir. ¿Por qué creen ustedes que el folclore está atravesando culturas tan distantes a las plantillas? Nuestro folclore está vivo y da vida. Es como un gran fuego, una gran hoguera que va repartiendo fueguitos en lugares donde quizás había fuego, pero toda la modernización del mundo se fue olvidando, se fue apagando. Y ahora ven esta gigantesca hoguera nuestra y nosotros la compartimos como sudamericanos, como latinos. Compartimos a ellos. Acá tenemos una que se enamoró. Creo que ella sabe más del folclore que yo porque está súper apasionada. Y así muchos. Y que atraen al folclore por esta calidad de corazón, calor humano y el hecho de hablar ahí, expresarse corporalmente, bailar el folclore argentino. Y no un folclore que llama a afirmarse como una nación, sino un folclore que viene de otra hemisfera y que los une. El folclore argentino es algo muy cercano, algo que nos da este sentimiento que conocemos en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Pero, ¿por qué lo pasa? No sé. ¿Qué es lo que más te gusta del folclore argentino? La libertad. La libertad de expresarse, sí. Y el ritmo también. Es tan lindo tocar folclore y ver que hay diez parejas bailando una samba de una manera increíble. Realmente me estremece a mí, sumado a estar lejos de Argentina. Es muy loco. Es realmente, sí, muy emocionante para mí. El folclore es vida, naturaleza, respeto. Es un folclore que vive, que yo lo conocí viviendo. No lo tuve que comprar. Eso es para mí un regalo grande de haberlo encontrado. Y aquí se encuentra el ambiente argentino, la familia, la amistad, el amor y la pasión por la música y por el folclore. ¿Qué más te gusta del folclore argentino? La gente... Yo creo que las personas que he conocido en el folclore están muy abiertas. Y si soy un regalo, ellos están muy abiertas para mí. Tuve la oportunidad de encontrar algunos argentinos que me hicieron parte de sus fiestas y de sus encuentros. Y eso fue un verdadero miraculo porque me hicieron descubrir algo que no tenía idea, podía existir. La forma de vivir en Argentina, bueno, la mentalidad atrae a la gente. Es más abierta, me parece, y más fácil para conectarse con la gente ahí. La gana de estar junto, de hablar con la gente, con la música y bailar, pero no es solamente la música. Es todo lo que está alrededor de eso. Y el encuentro entre el músico y el bailarín. Y es eso que me parece lindo en el folclore. Es que no es... si vas a una peña no te vas a sentar así mirando. Vas a bailar, vas a compartir, a disfrutar, a transmitir tu energía, tu alegría. Y el músico lo siente y te va a devolver. Y hay este cambio, intercambio, que me parece que es lindo. Fue interesante que la música me transmitía algo que no era solo la música. Porque en esa época no entendía el castellano, el español, por supuesto. Pero igualmente me decía algo. Me decía algo más que no era solo el bail. Mis amigos me preguntan todo el tiempo y yo respuesto. Eso es lo que me gusta hacer para mi alma y mi cuerpo. Y también tengo amigos, tengo mi círculo, algo que comparto. Todo lo que me permite de exprimir mis sentimientos. Ok. Y hay algo con el baile y la música y la gente mirándose. Es muy bonito, muy, muy especial. Ese baile me parece con mucho sentido, mucho cuero, mucho amor. Entonces, puede decir así, entre la gente. Y nos hace bien a todos. La gente hace la diferencia. Y eso es el folclore aquí argentino. La gente de Gonser y lo que los han organizado. Me he enamorado de ellos. Entonces así empezó el folclore hace dos años. Y ahí lo voy siguiendo. Así como la hago fiesta nació de un sueño, de esos que se sueñan despierto. Su himno, su canción emblema, esta que ustedes escuchan de fondo, el gato de la hago fiesta, también nació de un sueño. Pero este literal, del buen dormir de Martín. Quien automáticamente, apenas despierto, le envió la idea al músico y compositor Pablo Aranda. Y en un par de meses de arduo trabajo a la distancia, Martín en Europa y Pablo en Argentina, lograron, junto con la ayuda de Lilia, darle música, arreglos y lírica a este gatito. Bien alegre, lleno de imágenes y de palabras fieles al espíritu del hago fiesta, un desafío para las notas que se acomodaban en la cabeza de Pablo, más las ideas sonoras de Martín y la poesía de Lilia. Cada verano la ronda creció, en la hago fiesta este gato nació. Hay equipos, hay gente que se sienta en casa y eso me encanta. Todos juntos preparamos comida. Esta vez, este año, comida italiana. Otros años, comida de cada país diferente. Porque los hóspedes que están acá se ofrecen con su saber, con su sabiduría, con sus ingredientes que llevan desde casa para compartir con los demás. Es como se hace una familia, ¿no? Llevas a la casa de la abuela el domingo y todo tiene algo que hacer. ¿No? Llegar domingo. No es al restaurante. No, no es que me sirven. No, nadie sirve. Todo sirve y nadie. 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 No quiero saber cuántos años debe tener este puente, pero se lo ve muy antiguo. Pero bueno, lo increíble es que estamos pasando desde un país a otro a través de un puente, cruzando un límite natural como es el río Rin. Bien, y estamos llegando a Alemania. Aquí está su insignia, su bandera. Estamos en Reinfelden, o algo así, en Alemania. Algo de Germany, dijeron. Están orgullosos de ser alemanes, sin embargo van a visitar Suiza, ¿eh? ¿Qué tal? Como si estuviéramos en cualquier lugar de Argentina, pero esta vez en lo más lejano y alto de un país tan distinto como Suiza, se comienza a vivir el encuentro. La alegría de celebrar el folclore. La Hago Fiesta empieza a calentar motores con una guitarriada para los invitados. Con empanadas y asado argentino, y con la mejor excusa, celebrar los cumpleaños de Lilia, Martín y Alicia, quien les acompaña desde el inicio de este proyecto. En esta historia les voy a contar de un festival para bailar, donde el amor y el respeto se dan. Con cada vuelta sigue el compás. Y lo que estamos queriendo hacer con Lili, este proyecto, es que el folclore sea folclore, sea de todos. Que yo no quiero decir, hacemos folclore argentino. Estoy tratando de sacarle la bandera, que no haya una barrera. Esto es nuestro, esto es argentino. Vos no lo bailes, lo encuentro, no es agradable, no es lindo. Creo que eso es algo lindo, que se pierde en ciertas partes, eso de juntarse con gente, de compartir con gente, de sentirse como en familia. No sé, creo que es eso. Después, porque el folclore argentino en particular, no sé. ¿Cuál es tu relación con el folclore argentino? Bueno, yo dané tango por varios años, entonces, a veces dané chocoreros. Pero... Es solo un año hace que llegué a mi alrededor de la folclore argentina y aprendí samba, un gato, un escondido, otro dancé. Tiene un sonido muy fácil de aprender y empezar a bailar. Se tiene un poco de facilidad con la música, es muy fácil que te aprenda, que te traga adentro. En Suiza no se suele bailar mucho. Y por eso también es importante que sea fácil para aprender y para que la gente disfrute la parte social. En Italia no está ese tipo de sentimiento, que no es solo patria. Patria, patriotismo, algo más, de excelencia a una identidad que nosotros en Italia hemos abandonado hace muchos años, totalmente. Ustedes seguramente se preguntan cómo es que un género que quizás representa a un lugar tan lejano de Europa está haciendo pie y está echando raíces también a Europa. ¿Por qué será, Lili? Siento que hay algo de universal en el folclore, que nos podemos comunicar sobre estas estructuras definidas, sobre las cosas universales y conectarnos desde otro punto de vista. O desde otro punto, yo conozco a muchos que hablan un idioma y se manejan después con lo corporal. La diferencia es esencial es cuando te sientes, entiendes con el cuerpo, entiendes con el alma, pero el cuerpo no como, ok, tengo que hacer eso. Pero vienes desde adentro, sí. Creo que cada uno tiene su propio ligame con esa música y seguramente es que esa música sale del corazón y habla de emociones. Estoy enganchada en el tango por varios años, casi 30 años que bailo, enseño los mis eventos de tango, pero llega un momento que estoy bastante cansada y necesito algo más fresco, digamos, una actitud más directa y lo encontrar en el folclore. El ambiente, la cultura y comprender de dónde, de dónde, de dónde arriba todo, de dónde es nacido, de dónde es nacido, de dónde es nacido y respirar esa área. El primer día que llegamos a Cosquín fue como un sueño, porque era una emoción muy fuerte. El primer día que llegamos a Cosquín fue como un sueño, que era 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 un sueño. Para mí es el momento que la cabeza te hace clic y te llega de alguna manera por alguien, ya sea por un bailarín, por un músico o por el hecho de mirar a la gente, sonreír y que tenga esa felicidad. Eso es transmisión. Una de las características más importantes de la Hago Fiesta es que reúne a gente dedicada tanto a la lanza como a la música del folclore argentino aquí en Europa. Y algunos invitades, obviamente, de nuestro país como nosotros y también estos artistas. Dos argentinos que se encuentran, ¿dónde? En el universo ancestral. Chabullo. Estaba en Anser, Isa. Toco en una banda que se llama La Siempre Alegre con mi compañero Javi y tocamos en la Hago Fiesta mañana con La Siempre Alegre. El domingo llegó, el día más esperado de la Hago Fiesta. Gente de distintos puntos de Europa viaja al cantón suizo para disfrutar y aprender canciones argentinas. También para aprender a bailar chacareras y zambas con la clase especial de Martín. Dos, tres, ¡vimos! Tenemos cada zapateo, vale un compás. Uno, dos, vuelve. Un golpe con los pies y una patada hacia adelante y vuelve. Y reencontrarse después de un año disfrutando de una buena comida y de vidas ofrecidas para esta ocasión. Lo cierto es que el clima jugó una mala pasada y el lugar planificado que era este se cambió, muy acertadamente, por este otro muy cerca del lugar original. ¿Cómo conociste el fútbol argentino? Es una historia bastante larga porque en realidad yo nací en Argentina. ¡Apa! ¿No se nota? No, no se nota porque me fui de Argentina con cinco años y me fui a España. Y mis padres cuando yo era pequeña bailaban chacarera, bailaban tango por supuesto, pero bailaban chacarera también. Y se me olvidó todo eso, salió de mi mente completamente y resulta que unos años más tarde me encontré acá en la montaña con mi marido. Y por una casualidad impresionante conocimos a Lidia y Martín y estaban en la GoFiesta del año pasado. ¡Wow! Y nos invitaron a su casa y dijimos, bueno, vamos a pasar cinco minutos, ya veremos. Nos quedamos toda la noche hasta las cuatro de la mañana, aprendimos a bailar la chacarera, estuvimos... Y claro, organizamos todo el verano del 2023 en función de la GoFiesta. La hemos disfrutado muchísimo, nos ha parecido fascinante, nos ha parecido fascinante la energía que hay, la red que existe en toda Europa en torno al folclore argentino es fascinante. Me toca el alma, no sé, bien, es que la energía que se sienta en el compartir del folclore, creo que es eso. La energía, la energía de los bailos folclóricos de Argentina, el amor y... es... no. Voy a tratar de ser breve con la presentación porque la que tengo al lado es una amiga de toda la vida que se vino a vivir a Suiza hace más de 20 años, ¿no? Sí, 23 años. 23 años ya. ¿Qué te está pareciendo la experiencia? Surreal, completamente surreal. Nunca había visto algo así en Suiza. Hay mucho... bueno, hay tango, mucha salsa y otro tipo de danzas, pero nunca había estado en contacto con el folclore argentino aquí en Suiza. Y menos aquí en la punta de la montaña donde estamos. Increíble, increíble. Yo los estaba observando y estaba mirando con qué cariño, con qué amor, cómo ellos sienten la música. Y se me hizo de que esta sensación espiritual, digamos, por ponerla en palabras, que no solamente la siento yo, cómo se ha transmitido también a personas que ni siquiera hablan nuestro idioma, es algo que a mí me ha sorprendido muchísimo, muchísimo. Porque ellos lo sienten y lo sienten de adentro, como si fueran sus propias raíces, y es algo fascinante. Representa algo que perdimos en nuestra cultura, que es el baile de encuentro. No el baile donde cada uno baile por sí mismo, al contrario, el baile con alguno, con todo contacto visual. Eso no lo habíamos perso, ¿no? Lo habíamos perdido. Sí, lo habíamos perdido, sí. ¿Y qué hace un suizo un domingo por la tarde en una peña de folclore argentino? Hombre, amor por amor al folclore en general. Y viviendo aquí en Ginebra, pues me pareció interesante participar en esta fiesta, este folclore de música argentina. Y la gente con mucho amor, mucho corazón, en la cocina, en el baile, en la música, o sea, no, no, lindo. Yo les voy a contar una incidencia. El hijo de Geno estuvo las dos noches en la casa de los chicos tocando el bombo. Por primera vez que lo tocó y estaba sumamente penetrado. Yo lo vi, lo tengo en lavado. Creo que ahora lo estamos viendo. Ahora lo estamos viendo. Vale, qué bien. Bueno, no, no. Y además me ha dicho yo me voy a Argentina. Esto lo tengo que conocer mucho más a fondo. He descubierto algo. O sea que ya ves, transgeneracional. Bastante bien. Muy bueno. Eso no lo puedo decir. Bueno, no soy percusionista, así que la base. ¿Cómo lo sentiste vos? Me encanta. Realmente me encanta. Hay algo que es como muy adictivo. Como que quieres siempre volver al instrumento y hacer lo mismo. No, pero sí, es un poco mágico. En la Argentina se le asocia mucho al tango. Sí. O bien al asado, la carne, el fútbol. Y aquí hay otro punto de vista diferente que se ha podido aportar a través de esta hago-fiesta. Y la verdad que gusta mucho aquí en Europa. Luego de meses de trabajo y de planificar cada uno de los pasos hasta llegar a esta meta, nos damos cuenta que no importa el idioma ni las distancias físicas entre las personas. El lenguaje universal que nos une es el respeto y el amor a la música y al baile. A lo que nos hace bien al alma y que se comparte en cada mirada y en los abrazos de cada final de chacarera o de samba. Creo que nuestras danzas, nuestra música tiene algo muy muy auténtico y sobre todo que es algo muy vivo. O sea, hoy en día se siguen creando temas, se sigue bailando de una manera tan fresca, es tan actual que yo creo que eso apasiona mucho. Es una manera muy auténtica. de live. Me gusta mucho el folclore, ¿por qué? Porque hay ese, te toca los sentimientos. Yo he visto muchísimos europeos muy, muy cautivados, porque tengo que decirlo así, cautivados verdaderamente por la zamba, por ejemplo. Uff, se deshacen, a ti les encanta. Y bueno, y después ese ritmo tan embriagador de la chacarera y demás, la verdad que cautiva mucho y gusta mucho a los europeos. Y bueno, y sobre todo eso de que el folclore, como lo digo siempre, nuestro país es un folclore vivo que se sigue renovando, que acerca a los jóvenes, a nuestra cultura. Y ya no es como los folclores en muchos países donde es más bien cosa de viejo, ¿no? Aquí hay una cuestión viva. Aquí el folclore pertenece o al museo o al escenario grande con la virtualidad increíble de los bailarines, por ejemplo, en Rusia. Aquí se puede experimentar danza como un camino hacia adentro. Y también se puede vivir danza en el escenario, pero no mirando tanto a la virtuosidad, pero a la cordialidad. Buscar esta chispa, este fuego. Cada uno es diferente. Algunos tienen la chispa y otros tienen ya... Una hoguera, una fogata. El folclore nació para compartirse. De hecho, las guitarradas, los fobones, donde los paisanos o la misma gente hoy en las ciudades, no importa de qué provincia, se juntan a comer empanadas, a tomarse un vino, a bailar y a guitarrear, lo hacen para compartir y el que está mirando desde afuera es invitado a ser parte. Una idea es que el lago fiesta sea ese pequeño fogoncito que de a poco empieza a sumar gente de distintas partes de aquí de Europa para que empiecen a identificarse y a ser propio, a adoptar el folclore. Así que bueno, vamos a apostar a eso. Salud por eso. Y vamos a darle larga vida al lago fiesta por hoy y para siempre. Muchas gracias chicos. Gracias a vos, la verdad. Éxito. Gracias. Lilia y Martín han logrado algo único en el mundo y es poder unir fronteras desde lo más sano, desde el amor al arte y a las personas. Haber puesto esfuerzo y pasión para mostrar que el folclore ya no es solo argentino, sino que ha llegado a tierras lejanas para revalorar, para vitalizar lo que está latente, un respiro de vida a la fuerza que está en nuestras raíces y que descansa dentro de cada uno de nosotros, sin importar de dónde vengamos. Creo que hay algo bastante profundo y que hace, no sé, nacer como una especie de alegría en cada uno, ¿no? Pero algo como que cada uno puede conectarse con esta música como si fuese algo que estuviese en el, digamos, en el inconsciente colectivo, ¿sabes? Y lo veo, por ejemplo, con mi hijo, que en realidad él nunca ha escuchado folclore, nunca. Y ayer tenía lágrimas en los ojos diciendo pero yo me doy cuenta que esto es mi identidad. Y me pareció súper bello, súper, o sea, como si fuese algo que él llevaba dentro. Y no solo él por ser argentino, bueno, argentino, sino por ser un ser humano, ¿sabes? Que es algo como realmente del inconsciente colectivo. Está ahí dentro y de pronto nace y, no sé, estamos todos como súper muy emocionados con esta música de donde sea que vengamos. Cari amici, el folclore argentino apre el cuore e fa abbracciare muchas personas y libera el cuerpo y la mente de cualquier preocupación. Oltre a ser una danza y una pasión, es una cura del alma. Vale, la Peña TV fue testigo de este fenómeno y queríamos saber más. Ahora queríamos ir detrás de lo que nos habían contado aquí, que en el resto de Europa el folclore está emergiendo cada vez con más fuerza. Así que para nosotros el viaje recién comenzaba. ¡Gracias!